Vamos a ver qué pasa cuando Janji no hace planes. Así que, bienvenidos a una aventura sin planes. ¡Uepa! ¿Qué es la que hay corillo? Si es tu primera vez aquí, mi nombre es Janji. Soy china, pero criada en Puerto Rico. Viví 15 años en Nueva York, pero recientemente acabo de mudarme otra vez a la isla y en la misión de explorar los 78 municipios de Puerto Rico. Hoy les tengo un fin de semana de aventura en uno de mis pueblos favoritos, Cabo Rojo. Específicamente en Boquerón. Uno de mis primeros puebleteos en la isla fue en este pueblo y me encantó. Pero no tuve la oportunidad de verlo todo, así que este fin de semana nos vamos un chingal carete. Sin planes, pero con buena vibra. Un heads up, este video fue grabado antes del último video que posteé que fui a Nueva York a entregar mi Rescue Kiwi a su Forever Home. Así que va a haber un special appearance de Kiwi en este video. ¡Ay, contra! ¡Está haciendo work! ¡Uepa! Hoy nos vamos de road trip. Estoy con Melody. Tengo a mis dos hijas allá atrás, jodiendo con cojones. Kiwi más que Pina. Pina está bien. Kiwi está loca. Por si no sabes quién es Kiwi, ella es una rescue que rescate el calle. Let me tell you in on what happened this week. ¿Qué pasó esta semana? ¡Buenos días! ¡Pota, lo que no es bombón! Empecé la semana encontrándome con Emma, una seguidora que me escribió sobre una perrita que estaba por su vecindario que necesitaba ayuda porque estaba sola en la calle y necesitaba un rescate. Por si no sabía, empecé un rescue aquí en Puerto Rico para los perros realengos y les dejo el link abajo de rescue y cómo pueden apoyar. Esta es mi segunda rescue aquí en Puerto Rico y ella es la perrita más amorosa que yo he rescatado. La llamé Quesito porque tú sabes comida. Y gracias, Joandra, por ser Volunteer Foster. Al momento de editar este video, Quesito ha sido adoptada y de camino a su forever home en Canadá. Ese mismo día hice diligencia del rescue que fue llevar a Kiwi a su vet checkup, pero fue un buen día. Más tarde en la semana pasé por el viejo San Juan para ver qué cositas navideñas habían. No había mucho, pero sí tenía muchas decoraciones en la plaza. Pasé por un evento después que me invitaron de Bagaldí. Nos dimos unos traguitos bien ricos y hasta ahí pues llegó la noche. ¿Tú has probado estos sandwichitos de lata? I mean, what? Mezclas de lata. Mezcla en una lata. What? Oh, my God. Ok, vamos a ver. Sobao. Mi favorito es pan sobao, pero, recently, me está gustando el pan de agua, pero solamente when it's fresh. Calientito, acabado de hornear y crispy. Oh, my God. Oh, it's good. Pero está bien salado. Ya sé, yo no voy a ricar, tú sabes. Backstreet Boys on sync team. Yo soy full Backstreet. Oh, my God. La realidad de ser un single mother. Hija número uno. Número dos ahí. Y yo aquí con estas fucking maletas. Ay. Ok, llegamos a Boquerón en Cabo Rojo. Ya vine una vez a Cabo Rojo, pero mira, la realidad es cuando estoy... Cuando estoy puebleteando. Lo disfruto, pero tampoco como que saco el tiempo para mí. Estoy como que en una agenda súper brutal. So, hoy me dieron la oportunidad, gracias a Aquamare Apartments, aquí en Boquerón, para quedarme el fin de semana. Y pues dije, lo voy a aprovechar y voy a regresar a Cabo Rojo porque me encantó Cabo Rojo, pero no me dio como que el break de disfrutarlo, disfrutarlo. Déjame darte un tour. La cocina. Lo más seguro no voy a cocinar ahí. Pero está bien cute. Esa lucecita de ahí arriba, como que un vibe. Partying it up. Yeah. ¡Vas! Tenemos una salita aquí. Y esto, actually, un sofá cama. Tina, you're sleeping here tonight. She's like, hell no. She sassed you. Mejor, lo mejor de este apartamento. La pura vista que queda, donde está la cama. Escucha eso. Yo perreo sola. Mira, te cuido con esta caña. ¿Tú te quedas aquí? No, ya no se tira, pero... Mira las aves ahí. ¿Tú te quedas ahí? Ok, este apartamento es el tope de los apartamentos y tiene un wrap around balcón. Sigue, sigue, sigue. Y aquí entra. Oh, mira, ahí. No puedo concentrar. ¡Dos, los niños! Por favor, tranquila. Mira esta. Mira si está ahí. Mira si. Ella estáendo. ¡Psycho! Esto es una opción super brutal para quedarte en este apartamento porque está centralmente en Bogueron. ¿Tú sabes que tiene el cuadro de fotitos de Instagram? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una quería salir y ahora quería entrar! Voy a dejarle el link abajo del AirBnB si se quieren quedar. ¡Ya! ¡Los llegaron a la parranda! Esperate, esperate. Esto está demasiado. ¡Mira el cielo! ¡Qué brutal! Me encanta, me encanta la vibra en diciembre, wow, noviembre. Temporada como que de holidays aquí en Puerto Rico, está brutal. Y estas niñas quieren salir a Parisial también, pero no, se van a quedar aquí. De los hijos de mamá. No sé que hay un perón, fue el que tomaba la poca de velocidad. ¿Cómo es el sermón? La botellita y el botellón. No tiene jabón, quítale, 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 quítale el jabón. Puerto Rico en las navidades se prende, pero que se prende Bajamos también del PNP y estamos aquí en Boquerón y de la Alhada una parranda ¡Te vemos ya antes! ¡Saludens! ¡Mirá qué color haces! ¡Qué chula! Yo veo todas las vidas ¿Qué nombre es? Brenda Vicky Brenda, ¿quieres saludarte? ¿Eres de aquí? ¡Sí! Brenda de Cabo Rojo estamos aquí prendiendo Bajamos la calle y se cayó todo aquí, está súper tranquilo, viste, es un viernes y también yo creo que es como que... En realidad, estoy chocada que está tan callada para un viernes Pero yo creo que es porque no hay una actividad Encontramos un pequeño restaurante aquí que se llama Downtown by Jose Aligo Downtown Boquerón Downtown Boquerón Te pregunto muy bien Pedí una pasta porque llevo rato comiendo comida criolla y estoy como... Estoy listo para algo diferente Siempre con el mojito Vamos a probar el mojito por lo menos Es que sabe a guau Ok, a comer se ha dicho Pedí pasta Me lo pedió pechuga en salsa cilantro Con risotto Y tenemos una ensalada Y tenemos una ensalada La ensalada se ve brutal Estoy una ensalada para salada Quiero decir, hay que cagar en la mañana, ¿verdad? Tiene bolsame vinaigrette Tiene bolsame vinaigrette Calaito porque tiene quejo Tenemos una calbonara con pollo Tiene que ver si es caliente o no Está bien rico Y el pollo está bien tender Guau ¿Quieres? Aprovecho, voy a comer Aprovecho, voy a comer La comida subo 5 de 5 plátanos El mojito 2 de 5 plátanos No fue el mejor mojito que he tenido Voy a contar un blooper que nos pasó Nosotros saliendo del restaurante Pusieron como que la cadena En la entrada Y era una cadena normal Con un hook Y nosotras saliendo ¿Qué hacemos? ¿Dónde salimos? Pero literal era como que Era como que dos postes Y una cadena Que nosotros podíamos como que Y pasarle por encima Pero nosotros ahí ¿Pero cómo salimos de aquí? Y esta Lacta Polar Y a la misma vez que nosotros Estábamos como que ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacemos? Viene un señor Entrando Por el otro lado Y cojo yo la cadena Y hizo ¡Tukiti! Y la abre y nosotros ¡Oh, eso es como que salgas! ¡Ok! Estamos cansados Sí, estamos bien cansadas Ha sido un largo día Fue un viaje Hicimos un par de visitas por la mañana Empezamos con compartir ese momento con ustedes La próxima mañana nos levantamos temprano para absorber la belleza que es el amanecer Te juro, nunca he visto un amanecer más bello que este El cielo como que si fuera pintado por un pintor y la luna Just visible enough to make an impact Te digo, hay algo tan precioso de la tranquilidad que trae el amanecer Cuando el mundo todavía no se ha levantado y tú puedes estar en silencio con el mundo Pasé por el Muelle de la Libertad que es algo súper turístico aquí en Boquerón que a la gente le encanta ir Y la verdad que I kind of had to pinch myself porque todo se veía tan perfecto en ese momento Y me sentí como que si estuviera en otro mundo Y a veces como que uno se tiene que recordar que momentos así no lo podemos como que take for granted Y aunque dicen vivir en el momento, vivir en el momento es mucho difícil que piensas Pero aprecio que a veces hago estos videos y puedo como que revivir otra vez ese momento Algo que he notado aquí en Puerto Rico mucho es que en cada pueblo hay muchos murales que son diseñados Y pintados o dibujados por artistas locales Y es tan cool que ellos le están dando como que un homenaje a su pueblo con un poquito de arte Después nos fuimos a un coffee shop a desarrollar unos breakfast burritos Porque teníamos una hambre bestial Y está cool porque este coffee shop está dentro de una tiendita de ropa que ha estado muy cool Y nada, nos haltamos Vamos para la playa Caminando pa' el carro Pa' irnos pa' el carajo Caminando pa' el carro Caminando pa' el carro Pa' irnos pa' el carajo Pero llegamos a Playa Buye Esta playa está súper nítida Tiene olas pero es bastante calmada el agua Pariseo detrás de mí, un tipo con una bocinota con una música Pero así es la playa aquí en Puerto Rico Que bueno que no traje peanut porque no dogs allowed Nooo, buena cosa que no traí peanut La última vez que vine para Cabo Rojo no me dio un chance disfrutar de la playa Literalmente nos metimos y salimos Hoy por lo menos puedo disfrutar de la playa ¿Puedo disfrutar de la playa? Y recordamos una canción muy importante El mono, el mono, el mono, el mono, el poli, el policía El policía, el policía se acabó Mujeres adultas, emprendedora No juegas ni juegos de mano, ¿ok? Esta es una jornada de negocio Después de la playa le dimos la vueltita por Boquerón Me encontré con una youngster y pues what the heck Fuimos y nos dimos una cervecita y después Melo y yo nos fuimos a comer nuestra cenita En un restaurante que se llama Antojitos que ya estaba loca que yo probara La comida estuvo brutal Pedimos un plato que era como un trifongo con una salsa cremosa Llena de ajo y todas las cositas buenas por encima Relleno de churrasco Ay Dios mío, yo narrando esto me dio hambre Pero riquísimo este sitio Te lo recomiendo 5 de 5 plátanos Hoy es el último día que estamos aquí en Cabo Rojo La última horita Ya vimos, nos vamos y en verdad que disfruté del momento Hice cositas que quería hacer Como sentarme en la playa, hacer un carajo y darme una cervecita A veces lo mejor sucede cuando uno no tiene una agenda De todas formas, llegó Youngster Merch por si no sabían Tengo ahora mismo puesta la boricua t-shirt La piqué porque, tú sabes, hace calor aquí en Puerto Rico Y pues si quieres apoyar mi canal y mi contenido Pues les dejo el link abajo de donde conseguir Youngster Merch Antes de irnos del área suroeste Decidimos hacer un little pit stop en San Germán Porque hay una feria de antigüedades Ya están cerrando, llegué súper tarde Pero logré comprarme unas prenditas Me lo dice, tuvo que darle en el carro con las perritas Porque es un indoor actividad y pues las perritas no pueden venir ¡Hola, piña! ¿Qué tenía? ¿Tenía? ¿Tenía? Aquí tengo las pantallitas que compré Así, se vean bien weird Y me gustó Bueno, correguilla Hasta aquí llegamos con el weekend improvisado de Youngster Merch Espero que hayan disfrutado de este vlog Y si lo disfrutaron, por favor, denle un like Y compártanlo y suscríbanse Porque he notado que más del 50% de ustedes que ven mis videos No están suscritos O sea, que suscríbanse a host a mi canal Compártelo Y no se olviden que te quiero con cojones Yesssssss Siiii Te quedamos Bye We got prosciutto Can we? Mmmmm Here you are Ok, buddy